Los chicos de la Escuela de Educación Técnica número 2 se llevan este año... ¡El sexto premio! Y estos son los aplausos para los chicos de la Escuela Técnica. Entrega el premio desde la Dirección Provincial de Renta, Carolina Moisés. ¡Suscríbete al canal! Un total de 318 puntos. Por lo tanto, le corresponde el siguiente premio. ¡El décimo octavo premio compartido! ¡El índice entonces con el décimo octavo premio compartido! Secundario número 2. ¿Le corresponde el premio? Para la categoría carruaje, ¡el décimo primer premio compartido! ¡Qué bueno, contentos los chicos del secundario número 2 que van a recibir de manos del Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Provincia de Jujuy! ¡Este premio de la Contaduría de la Provincia entrega el doctor Enrique Mecina! ¡Adiós! Se está entregando entonces el premio del secundario número 2. Enrique Mecina, Secretario Legal y Técnico, cumple con la entrega. 19 wichtiges explico del encuentro! Ya del secretario número 3 de TV reporters porque ya estuvimos todos profunda, los próximos episodios pueden trabajar en Buedo C printedado. ¡Adiós rápida!